Estoy contento Mucha gente que quise en esta vida Está llena de alegría mi alma Porque sé Que ahí encontraré Mucha gente que siempre quise conocer Partidos de revoluciones O ilustres pensadores Que marcaron nuestras historias En ese lugar tan mágico tan especial No lo podrán contaminar Con tantas tantas adicciones Que en la tierra nos dan Para que consumamos y no pensemos Que en la tierra nos dan Para que consumamos y no opinemos De todos los rincones De este mundo Llegarán hasta allí Y ya no habrá más fronteras Solo habrá un amor Estoy contento porque sé Estoy contento Hay un lugar donde me esperarán Porque sé Toda la gente que quise en esta vida Está llena de alegría mi alma Porque sé Porque sé Que ahí encontraré Mucha gente que siempre quise conocer Partidos de revoluciones Estudios de revoluciones O ilustres pensadores O ilustres pensadores Que marcaron nuestras historias En ese lugar En ese lugar tan mágico tan especial No lo podrán No lo podrán contaminar No, 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 no Con tantas tantas adicciones Que en la tierra nos dan, para que consumamos y no pensemos Que en la tierra nos dan, para que consumamos y no pidemos Que en la tierra nos da, gancha libre Para que nuestras almas purifiquemos Que en la tierra hay que cuidar Así como ella cuida de nosotros Y es Estrecharé en mis brazos A llegar allí A todos aquellos que extraño Y no están aquí A alegría mi alma Música 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 Música